¿Quién va a empezar, hermana? Yo digo que tú presentes. Empiezo yo. Cosas de clóset, ¿verdad? Ok, venga. Esto que salga desde ahorita, para que la gente vea cómo nosotras así somos de profesionales. Que se ve que nos comprometemos con nuestros videos. Hi, babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Yo soy Alexa Suart y esto es Mi Humilde Opinión. Tenemos unas invitadasas que ya desde cuando queríamos que vinieran, pero la mera verdad es que ellas no querían venir. Ellas corrieron descalzas, no, ¿cómo eran? Ellas caminaron en vidrios descalzas para que nosotros pudiéramos correr en tenis. Pero como todavía vamos atrás, que sean Panam los nuestros, algo así más de lona. Vamos a presentar a Radio Manguito Chupado. Sí, Ana Julia. ¿Cómo están? Y juntas somos flans, así no. Somos un montón de miedos. Somos como las JNS, ¿no? Ay, sí. ¿Quién sería quién? Tú eres Jota. Tú la mascota. Tú eres Jota. Yo soy ese. Tú eres ese. Yo quiero ser Carlita. Carlite. Siempre quieren ser Carlita todas, así no se puede. Bueno, tú. Alguien tiene que ser Patti. A mí Angie me cae bien. Sí, Angie cae bien. Angie. Angie. Ah, yo dije a alguien me cae bien. Yo dije. No, 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 Angie. Angie. ¿Y tú no sabes ni quién? Yo soy Federica. Ahora. Eso es la JNS. Alguien decía, yo quiero ser Alex Irvent. No, así ya Mercurio. Yo quiero ser Ari Boroboy. Ari Boroboy, sí. Ay, pero ese Ari Boroboy siento que algo como que no me enciende. ¿No? No. Es que no tiene perjuicio porque es judío. Como que viene judío. Es que no lo tiene cerca, por eso no te enciende. Como que viene así. Yo lo he visto así Full HD ya de cerquita y. Full HD. Unos besos y la daba. Sí, no se los negabas. No, no se los negaba. Su máximo talento es ser guapo. Pero fíjate que es medio seco, ¿no? O sea, bueno, yo lo he visto y no sé cómo. Ajá, de como. Es que yo me acuerdo que Kalimba lo daba todo así cuando está. Shaba, daba, daba. Así con ese jangueo de así. Y el otro así con su voz bien grave que decías. Ay, te acabas de componer de una ronquera o qué. Como que no me daba. No me daba. Con miel, ¿no? Ajá. Que le ponen ahí. Es la primera vez que me acabo de dar cuenta que tenemos masculinidad en este espacio. Sí, es cierto. Porque ni uno de nosotros es imitados. Ha tenido este nivel de testosterona que tiene Ana Julia. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué tan logrando? Sí, sí, yo soy una princesa. Ana Julia es una princesa. Hasta se me mojó la pepana. ¿Por qué? Nada más porque soy grande, me confunden a mí. Pero yo soy, yo soy princesa. Se sabe. Claro que no. Además, trae sus manguitas así como de que te la vas a encontrar en las chelas de Tepito. O sea, sí te la vas a encontrar en las chelas de Tepito. Sí, sí. Pero si ve una rata, grita y se sube a lo primero. Ay, no. Sí, 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 sí. Ella cree también el amor romántico. ¡Ay, sí! Está bueno. Están padrísimas, mi buda. Ay, entonces. Es una princesa. La verdad es que ya. Sal del clóset como una princesa, por favor. Sí, pues es que ya lo he dicho en algunos otros contenidos, pero voy a salir del clóset aquí en mi milipiñón. Sí, soy una princesa. No se espere nada de testosterona de mi parte. Nada. ¿Cómo? Y luego cuando llega alguien así y te dice, yo quiero que tú me protejas. ¿Qué haces? Y yo, este, te he hecho una persinada. Ah, bueno. Es que como que con su sola presencia te puede proteger. O sea, si yo quiero que me madre, si pienso que me van a madrear, le digo, Ana Puli, ¿me acompañas? Sin decirle que me van a madrear. Ah, no, sí, claro. Porque no va a ir. Pero como que el bulto, ya no me madrean. De hecho, esa es la razón por la que nunca me han madreado, porque soy alta. Nunca es demasiado tiempo. Siento que me han madreado. Hasta hoy, D. No, bueno, sí me han madreado, pero, este, no. Bueno, porque pensaron que yo era bato. Pero, este, así de que me canten un tiro. ¿Quién sabe? ¿Por qué será? No tenemos ideas. Bien raro, es que era de noche. Ajá. Es que era de noche. A mí de noche todos los gatos son pardos. Machos. Todos los gatos son hombres. Todos los gatos son bien hombres. Ay, no, qué fuerte. A mí me gusta que estén aquí porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor ustedes tres saben. ¿Ah, sí? Yo sé de uno más o menos. ¿No más o menos? De uno que una vez hice. Ok. Pero este de salir del clóset. Ah, pues ahora queremos que nos expliques el ese que tú sabes. El ese que yo sé. El uno que tú sabes. Bueno, un día, este, yo quería ser comedia, ¿no? Y yo todo el tiempo lo oculté porque no sé si ustedes sepan que en mi casa mi mamá mandó poner una puerta con doble vidrio en la cocina para que yo me fuera a comer allá y no estuviera hablando pendejadas cuando comía porque estaba harta verdaderamente de mí. Es que siempre decía, oye, estamos comiendo, estamos en paz y tú siempre tienes que salir con tus pendejadas, ¿no? Y yo le decía, mamá, es que no pude evitarlo. Estoy amenizando la comida, mamá. Tú sabes lo que no sé si a lo mejor me tomé pinol de niña. Tú dime qué es lo que está pasándome. Y bueno, ya total que estaba muy harta de mí y siempre en mi casa se sabe que yo no podía decir ninguna broma porque pues no era. Es que soy muy pesada, la verdad. Ok. Porque mis abuelas así eran pesadas. Yo me acuerdo que llegábamos de la escuela y estábamos trabajando, haciendo algo y mi abuelita llegaba y estaba un niño ahí en la mesa y le decía, oye, 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 baja las patas. ¿Qué crees que yo voy a ir a tu casa y te voy a hacer así? Piche niño grosero, órale, vámonos para su casa. Así los corría. Así era. Y entonces yo pues así crecí y de pronto no me daba cuenta. Y pues bueno, ya después empecé a hacer comedia a escondidas y mamá decía, ¿por qué perras llegas tan tarde si fuiste a un taller de cerámica? O sea, ¿tú le mentías a tu mamá para irte a hacer comedia? Y decía, mamá, te tengo que confesar que soy taibolera. O sea, con tal de que no te cacharan que eso decías. ¿Qué mentiras le decías? Mira, primero cuando fui al primer taller, porque yo vi que una vez Carlos Vallarta en Facebook anotó ahí como que puso en su estado de que vamos a tallerear en Virgo. Y entonces yo me imaginaba que era una cosa como de 5 a 7 como señora, ¿no? Y que resulta que no. O sea, las grandes madrugadas ahí y aparte me cerraban el metro. Entonces yo tenía así como que inventar que pues estaba, como si estaba estudiando otra carrera, pues decías que tengo que hacer investigaciones, tengo que hacer cosas así como de la carrera. Y aparte pues como daba talleres yo los sábados, también cosas de los talleres que yo daba. Y mi mamá, no, pues sí, pero de pronto cada vez llegaba más y más tarde porque obviamente cuando vas creciendo un poquito en la comedia, mejor dicho, te vas adentrando, sabes que le tienes que invertir muchísimo tiempo. Muchísimo de tiempo. Todas las noches. Y entonces pues yo escribía cuando podía, iba y probaba, pero pues como era nueva me tocaba el último de la lista del Open, que eso era casi ya a las 12 de la noche. Y este, y pues me echaba a correr a Chilpancingo a agarrar el último vagón. Bueno, no el último vagón, el último tren. El último vagón, órale. Y era hombre, llegaba a cenar. Aprovechó. Bien manoseada. Con razón mi mamá no me daba permiso. Ni la fruta del tianguis llegaba tan manoseada. Ay, qué. Sí, se antoja. Bueno, y entonces ya llegaba a la casa corriendo y mi mamá decía, bueno, pero es que cada vez vienes más noche. O sea, ¿por qué no les dices a las maestras que se reúnan a otra hora? Algo les va a pasar a todas en la noche. Y yo, pues. No, es que las maestras son comediantes. Así es. Ya tienen que acompañar a sus trabajos. Es que las maestras Aníbal el Muerto, así de los que estábamos allí. De maestra Aníbal. En plática. Y bueno, ya total, cuando me gradué del taller, que este, pues mi mamá como que dijo, ¿y ese taller de qué es? Y yo, pues, como tipo de teatro. Y mi mamá, pero ¿para qué te sirve eso en la escuela? Ok, yo, pues, poco ando de artes. Así, mi mamá. O sea, yo le mentía cantidad de veces, ¿no? Y así me estuve varios, varios tiempo. Varios años dices. Vario tiempo, hasta que mi mamá dijo, este, ya no puedes llegar aquí después. A ver, ¿o eres teibolera? ¿O vendes drogas? ¿O qué chingado? O eres Batman. Y yo, no, yo soy Hanna Montana, ¿no? Este, pues sí me sentía como muy mentirosa, pero yo sabía que ella no lo iba a aceptar. Y dicho y hecho, cuando se lo conté, me dijo, no, es que tú eres maestra, ¿para qué vas a hacer eso? Ya tienes una carrera. Ya tienes una carrera y así. Pero la contracara era la jefa de la dueña de la, o sea, la dueña de la escuela donde trabajé mil años, que me decía siempre, tú estás desperdiciada aquí, siento que podrías hacer otras cosas, como ya lárgate y renuncia, pero de buena manera. ¿Puede mandarme esto en escrito, por favor, en el consellado? Maestra, ¿me lo puede mandar en el cuaderno? Es que mi mamá no me crees. Y ya total, pues ya, este, le dije, pues es que esto quiero hacer, y me dijo mi mamá, pues ahí a tú. Pero estaba siempre enojada, ¿eh? O sea, yo llegaba, y se fijaba que, sí, así fue, literal, yo llegaba y ella estaba molesta. Y yo ya sabía que no le gustaba eso. Pero cuando vino lo de guerra de escuelas, que a ella no le gustaba todavía, y vio la semifinal en línea, y cuando vio que gané, como que dijo, ¡ah, mía! ¡Mía, no es tan pendeja! ¡Mía, no es tan pendeja! ¡Mía, por fin nos va a sacar de pobres! ¡Ah, o sea, sí ganan dinero! Y entonces, en la final, fue como salir del clóset de comediante, porque estaba la dueña de la escuela, mis amigos de la universidad, de la otra carrera, estaba mi mamá, mi abuela, mi hijo, todo mundo, mis amigos de la universidad, así, amigos de años. Que es como un poco cuando llegas con tu novia. Ya sabes, así de presentar, así de, ¡ahí están mis tíos! Sí, exactamente, así, justo así. Y entonces, pues bueno, gané, y como que todo mundo dijo, ok, no es perder el tiempo, porque a veces piensan que como da risa, es perder el tiempo. Claro. Y no se dan cuenta que habemos tantas personas trabajando tan fuerte. Y que es una chinga. Sí, y entonces yo ahí salí del clóset y dije, pues esta soy, y pues ahora sí que ni modo, ¿no? De noche soy una. Pero de día. ¿Y no es de Fiona? El de Fiona. ¿Y ya lo aceptó de a partir de ahí? ¿Lo aceptó? Ya, ya lo empezó a aceptar un poco más, y luego ya vino el tema de las giras. Y le decía, yo voy a decir que mi hija es Mara Escalante. No me importa. No, y el que le preguntaban los vecinos, ¿y a qué se dedica su hija? ¿Por qué sale tan noche? Ajá. Y tu mamá así de, esta y bolera. Ajá. Mejor de y bolera. Empezó mentir a la vez, a mentir. Yo empecé a ponerme ligueros para, para, para respaldar a mi mamá. Para sostener la mentira. Yo salía en pura pezonera y tanga, mira, mi mamá no va a quedar como una mentirosa. Pero ¿por qué no has tirado las pezoneras? Es mi pregunta. No, pues es que ahora ya, este, lo que pasa es que la moneda se devaluó, ¿no? Junto conmigo, ¿no? Ay, qué fuerte. No, pero sí, es muy bonito, y la verdad es bien padre ya liberarse, como de, pues ya no tengo que estar mintiendo, y si no te gusta, pues chúpala, ¿no? O sea, estás hoy. Oye, ya lo acepta. Y ahorita ya. O sea, comparte todo, este, como que ya va a los shows, y se pone la playera, y yo como que, ay, sí, sí, todo padre. Pero primero, doña Toñita, no, no le gustaba. Toñita, un besote. No, no le besote. No, Toñita, yo no te mando ningún beso, ¿eh? Porque luego yo tenía que llenar, llegar a cenar escondidas, porque tú pensabas que ya estaba dormida desde hace dos horas. Te escondía, te escondía las milanesas. Oye, y mi hijo viene al cahuete, mi hijo viene al cahuete, porque él le decía a mi mamá, ya está dormida, y yo todavía no llegaba. Pero tenemos una noticia. No es tu hijo, Díaz. Es que estábamos llenando, por eso vinimos más, y nos damos unas formas para ver si te querías retirar. Ah, pero de qué, pero de que de teibolea, de teibolea me retiro, ¿de cuál carrera? Qué fuerte. Ay, no, pues está bonito, qué bueno que te aferraste. Por eso eres muy necia. Sí, por eso soy muy necia. Sí, fue fuerte. Ni modo, mamá, ahora lo sabes todo. Por eso nunca te llevé ninguna alcancía pintada ni nada. Está bien, está bien porque luego, o sea, por ejemplo, mis familiares siempre aceptaron que yo era comediante, y yo los llevé a mis primeros shows y todo, y después me arrepentí y dije, chale, si ni daba tanta risa, güey, mejor que vengan ahorita que sí doy. Ya no van, güey. Ya no quieren ir. Entonces tuvo bien que te vea, ya que andabas bien rifada. Pues, es que sí fue difícil, pero ya ahorita ya me alegro. Bueno, ya como que siento que mi familia después ya dijo, ah, sí, sí eres más comediante que maestra. Siento, siento que así fue. Pues, sí. ¿Eres más comediante? Sí, sí. También tengo maestría. También tengo maestría porque, pues, como ustedes lo saben, no tengo autoestima y siempre estoy buscando cómo llenar esos vacíos. Es que a mí ya hasta me da pena decir que no tengo tiempo porque, mira, Alexa anda clases, tiene una maestría, se va de gira, gestiona su shows, hace un podcast, tiene un hijo. Vende lotes. Yo digo, ya quedé como estúpida, yo aquí, no tengo tiempo. De ninguna manera. Se sabe, se sabe que una saca tiempo. Sí. Se puede, pero lo logramos. Que una cuando se droga. Que una, en perico, se multiplica el tiempo. ¿Cómo se agiliza? Claro, claro. Te rinde porque te rinde. Te rinde. Ay, no. A ver, ¿ustedes de dónde han salido del clóset? Este, bueno, yo, yo, pues, del clóset de la LGBTTT tería, salí del clóset ya muy tarde, a los 27 años. Sí, pero, pues, no fue, yo salí del clóset en el que pensé que estaba, pero el resto de la gente ya me había sacado del clóset desde hace muchísimos años. Entonces, no cuenta cómo salía del clóset porque ya todo el mundo lo sabía. Siento yo. Sí cuenta porque todos dijimos, ah, no estamos pendejos nosotros. El problema no es nuestro. La primera serie que nos ha dado cuenta. El problema no es nuestro. A mí me hubiera mucho, o sea, me hubiera gustado conocer a Ana cuando no sabía que era lesbiana. Pues era igual. No. ¿Cómo? O sea, tú sí. Igual, pero diciendo que soy heterosexual. Hola. O sea, tenía chistes de heterosexual. Sí. ¿Qué chistes de heterosexual? Pegabas a la pared y todo. Ah, no, chistes de heterosexual, no, pero, o sea, es que mis chistes, mis chistes eran de que cuando me confunden con que soy vato, porque siempre me han confundido con que soy vato, pero no decía que soy lesbiana. No, 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 decías que eras heterosexual. Ah, sí. O sea, decías algo como, este, o sea, a mí me gustan los bad, yo no soy lesbiana, a mí me gustan los güeyes, yo no les gusto a ellos. Yo no les gusto a ellos. Pero a mí sí me gustan. Sí, es cierto, sí, es cierto. O sea, no es que para conseguir a alguien más varonil que yo, tenías, ah. Sí, es cierto, yo tenías esos sí. A mí no me vengas con mentiras que mi memoria privilegiada no me acuerda. ¿Quién no se acuerda lo que teníamos que hacer mañana? Pero si esos datos ahí están. Eso sí, es que no se olvida. Es que a mí me parecía muy impactante que no supiera que era lesbiana. Sí, ¿no? En verdad, esta persona está diciendo que no es lesbiana, huele a lesbiana, se ve como lesbiana, habla como lesbiana, sabe a lesbiana, suda como lesbiana, ¿por qué no sabe? Pues como las aguas de chavo. Vamos a armar un mueble ahí. Y si armamos un mueble. Y si armamos un librero. Ah, sí. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Te sabes el nombre de todas las herramientas, no te mames. ¿Qué es esto? Un desarmador. 10 puntos. Esta tabla de cuántos milímetros es 6 milímetros. ¿Ya ves? ¿Cuánto mide una de MDF completa? ¿Cuánto mide? No sé, eso sí no sé. La prueba mayor. Como ahorita la Kiki es que me dijo, le pregunto, ¿tienes que saber cuánto te mide la mano de aquí a acá? Y yo, ahora, ¿por qué? Y me dice, porque cuando quieras saber la medida de un mueble, vas a contarla con los... Haz de cuenta que estaba yo viendo a mi tío Guillermo, así diciendo, ay, no, sí, este mueble, esta madera. A ver, pero antes de cortar ese tema, ¿ustedes sí saben como plomería? ¿Qué cosas de estereotipo sí saben? Ahora, pues si no son de otro planeta nomás. A ver, perra, yo sé de cosas femeninas, no quiero estereotipar porque hay que aclarar que hay gente que le gustan cosas diversas y ya. O sea, no el hecho de que nos haga lesbianas o lo que seamos. No digas esas palabras a mí en este programa. Bueno, ahí las vipean. Ajá, nos tienen que gustar. Pero hay cosas que sí nos llaman la atención más que otras. Por ejemplo, a lo mejor les llaman la atención los carros. A mí los carros, con que ruede ya con eso me sirve, ¿sabes? Es que mira, yo digo que cuando asumes que eres de la comunidad, la parte que seas, la letra que seas, como que se te cae encima, bueno, no encima, se quebranta el deber ser. Entonces dejas de ser como, eres niño, entonces te tienen que gustar estas cosas. Como que te abres a la libertad y entonces tú eliges si sí te gustan estas cosas o no. Y a mí, por ejemplo, ya hay cosas que sí, por ejemplo, las cosas muy femeninas, el maquillaje y esas cosas no las hice, pero sí les sé a la plomería, a la electricidad, a la bañilería, a la carpintería, a la, ¿qué más puede ser? A la mecánica y ya. Ya les sé. Yo no les sé ni al maquillaje ni a la mecánica. Entonces, ¿qué sabes, Ana Julián? O sea, no te puedo arreglar nada eléctrico, o sea, sé pegar un cable así con otro para que extender un, o sea, para que algo funcione, ¿sabes? Pero no les sé a la mecánica de los coches, no. Cambiar una llanta, ¿no sabes? Sé la teoría de cambiar una llanta, pero nunca he cambiado una llanta. Fútbol. No me gustan los deportes. Soy más el tipo de lesbiana de acampar. O sea, se armar una casa de campaña, se prender una fogata. La carne asada. Se hacer una carne asada, esas cosas así. Pero, este, de maquillaje, solamente sé en Photoshop porque yo me... Permítanos corregir, la masculinidad le cae completa y totalmente en kikis. Sí. Ana Julián, no. También sé cargar muebles, eso sí, porque le ayudé a mi papá muchas veces a cargar cosas. Es más, luego veo gente cargar, o sea, vatos muy acá. Hombre, va a ser una pincha mudanza y no sé qué, y cargan la sala. Y yo digo, estos están todos pendejos. Pero, pues, este, una no puede llegar a decirles, oigan, chavos, les ayudo. No, 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 por favor, no te vayas a lastimar tus tobillos frágiles. Nosotros lo hacemos, y lo hacen por lo mal. Pero yo sí sé cargar. Oye, ¿tienes un clóset de dónde salir? Tengo un clóset de dónde salir. Venimos a salir del clóset de aquí. Es que, miren, debo confesar que a mí, amigos, yo sé que pueden pensar muchas cosas de mí, pero no se hagan ideas. Voy a decir dos cosas muy impactantes. La primera, soy muy fan de los fritos chorizo. Uf. Y la segunda que les va a impactar aún más. Me gustan los dulces que tienen una pasa adentro. Ay, no, 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 no. No, se te acepta, se te acepta eso. Yo soy pasa, pero no dulce. Ay, qué. Tú eres como ciruela pasa porque sueltas del estómago. Qué fuerte. Y tú estás bien suelta, pero de los cinco perros. Ay, claro, se sabe. Y la que soy ni modérrimo. Oye, pero a ver, una pregunta así. ¿No te da vergüenza decir eso de la pasa? Ya en buena onda. Es que como. No, eso me gusta. De hecho, una vez en Veracruz una fan me regaló una bolsa de dulces con pasa. Qué rico. Ya no hay. Miren los de la cabeza. Uno es como de colores también. Sí, son de colores y adentro tienen una pasa. ¿Los acuarios, no? ¿Los acuarios? No, los acuarios. Los acuarios son más ácidos. Son ácidos y no tienen pasa. Pero estos son así de colores. Como caramelo. Como caramelo vaciso. Y adentro tiene una pasa, una pasa. O sea, la gente normalmente está chupando uno de esos dulces y te lo va sacando para ver si vas a dejar la pasa para tirarlo. Sí. Tú no. No, a mí me gusta hacerle con la lengua así que hasta sacar la pasa de que, ah, por fin la logre. Ah, se explica eso muchas cosas con razón. Me gustan esas cosas con razón. Es como su gimnasio. O sea, yo comía a Don Nino y tú comías con ese compasa. Échenle un kilo de dulce compasa, dice, para poner bien fuerte la lengua. Sí, eso sí. Eso se me gusta. Es claro, porque es comediante y tiene que hablar mucho. Pero los fritos con chorizo, híjole. Sí, sí. Yo voto porque sí, nos gustan. Sí, que ya, por favor, que sea legal el matrimonio frito con chorizo, persona. Sí. Que se legalice. Y que eso sea lo que den en los aviones cuando te subas. Imagínate la peste. Imagínate la... Ay, qué rico. Hay gente que huele bien feo y los fritos con chorizo rico. Sí, es cierto. Huele más chorizo, pero huele más rico. Hay gente que huele atún en lugares cerrados. Sí, es cierto. Yo soy una de esas gentes. Tortas de huevo con chorizo también. Yo como atún con fritos con chorizo. Abre su lata de sardinas así en el camión al heladeo a Tijuana. Ay, a Tijuana, ¿te imaginas? No, 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 Jesús bendito. Para eso te llevas dos latas. A mí se me gustan mucho las sardinas. ¿Sí? Sí. A mí también. A mí también me gusta. Me recuerda a Huastepec cuando me iba con mi familia. Me recuerda mucho y los huevos cocidos también. A mí la ensalada rusa es lo que me recuerda como balneario. ¿Sí? ¡Wow! La ensalada rusa con galleta. Con galleta salada. No, porque también el sándwich ese que se te pega la paladra. Uf, deli. Y el pollo rotizado. ¡Ay, qué rico! Sí. Cuando eran más pro tu familia llevaban bolillo y pan aparte, por si querías. ¡Ay, qué perras! Bolillo y pan. Ah, bolillo y pan bimbo. Pan bimbo. Ah, bueno. ¿Con pollo rotizado? Sí. Porque a mí me encantan las tortas de pollo rotizado. No importa, sí, pero ¿para bimbo? Sí. Es que hay veces que le das una mordidita así a tu pierna y luego al panecito. O te haces así, un champú. Con mayonesa. También un champú. Y con salsa más. ¡Ay, sí, qué delicia! Yo soy un pollo de ordenar un pollo. ¡Vamos a hablar de pollo! ¡El pollo ranchero! Soy muy fan del pollo rotizado yo. ¡Qué rico! Yo también. Yo puedo vivir de pollo rotizado y mi gajón de bolillos. Así me puede estar toda la vida. Yo creo que eran tan pobres que la única fecha en la que comían pan, bueno, pollo rocisado, pan bimbo y papito y así, era el 24 de diciembre que les llevaba mi abuelito como así y que para ellos era como ¡guau! ¡Era pollo rotizado! Sí, sí, es un manjar. Pero sí es un manjar el pollo rotizado. Sí, es un manjar. A mí me encanta. Delito. O sea, no soy fan, pero sí me gusta mucho. Yo sí soy fan. Sí, es que sí. Yo he visto tus niveles y sí es fan. Oye, ¿y tú, Kikis, de dónde tienes que salir? Híjole. Del propio clóset que fabricaste. No voy a salir con conjoterías como ¡ay, me gustan las pasas! No. Ay, los fritos. También me gusta la pizza con piña. Sí, o sea, sí, pizza con piña no digo ¡ay, qué chingos! Se admite. Sí, me lo chingo. Yo tengo que salir de los clóset que nunca he admitido en ningún lado. ¿En ningún lado? En ningún lado. Ni en Radiomanguito Chupado. Yo te iba a decir uno que es un clóset, pero bueno. ¿Qué? El de la música, pero ese ya lo has contado. Ese ya lo he contado. No, no, no. Este es un clóset de verdad. Verdad, veros. Eh, personas. Yo en este momento vengo. O sea, no, no les voy a contar en pasado. Vengo. O sea, sí en pasado porque vengo de ahí. Vengo de ponerme, llevo más de dos años poniéndome Botox. ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, qué fuerte! Y es mi adicción. Es mi adicción. Baby Botox. Porque no soy baby, pero el Botox. Pero baby, pero el Botox, sí. Ok. Este, llevo como dos años y tantito poniéndome Botox. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ahora ya lo saben. Piensan que soy muy joven solamente. Piensan que dicen, ay, qué canosa y qué tan poca arruga. Ahora lo saben. Ya sé. Déjale verme la frente. Y viéndole la cicatriz. ¿Fue en la patilla o fue en la frente? Estoy buscándole la cicatriz de la aguja. Ajá. Porque dice. Pero no se nota, ¿no? Ni que fuera vacuna de... No se nota ni nada. Hay gente a la que le salen bolas. ¿Cómo? ¿Tú crees que no? ¿Bolas de qué? Ay, pues conocemos una comediante que nos decía el nombre. Ah. Que nos dijo. Ah, ¿sí? Que le han salido bolas porque le inyectaron mal producto, que le dijeron que era botox y no se le hizo completamente. ¿Hay quién? Saca clave. ¿Eso está tan operado? Sí. Ah. ¿Con qué le traigo? Ay, ya. Ahorita vamos a decirlo cuando no estén ustedes porque... O sea, no es algo malo, pero justo como sí le quedó una... Bueno, tengan cuidado. Vayan con un profesional. Vayan con un profesional. Y asegúrense de que... O sea, la cosa es que me dicen, ay, no se te nota. Porque está bien pecho. Sí. La cosa es que no se note. Sí. La cosa es que no se note. Pues mira, yo creo que eso no está mal. Ah, no. No. ¿Todo es un closet? ¿Todo es un closet? Solamente es un closet que te puedes aventar ahí, mira, como en este programa y admitir, a mí me gusta... Ajá. Unos piquetas. Unos piquetas en la presta. Unos piquetas bien, güey, que te mantengas, ¿no? Porque aparte quien se pone botox dice, es preventivo. Te lo tienes que empezar a poner desde los 23. Ay, no, no, no. Ya, no, ya me lo pongo por pinche arrugada. Nada más. No es preventivo. Su juventud, valórenla y no se anden echando cosas que no, cuando no les toca. Pero sí te tienes que cuidar, hermana. Sí. Sí, pero a los 23, botox. No. No, 23 es muy poco. No, no, yo creo que está mucho. Yo empecé a los 29. Como si fueran drogas. Yo empecé a los... Yo caí ahí a los... Yo estaba a punto de caer. Pero también han sido dosis chiquitas. Es que es el tema. Baby botox. Baby botox. Es que es eso, ajá. Y solamente me han puesto después una dosis normal de botox, pero no fue tanto. Fueron igual pequeños, este... Sí, la cosa es que te ponen poquito para que sigas teniendo expresiones y todo. Y que no te veas derretida. Mi novia se pone también botox y tiene una amiga que es así súper chingona. Oye, ¿pero tu novia lo admite? Y siempre me dice... Sí. Sí, ella sí es de las que te evangeliza. No, el botox está padrísimo. Porque dígate que no. No, no, no. No, no, no. Me representa. Esta perra. Sí, sí lo es. Yo sí recomiendo. Todo recomiendo. Estoy a punto de caer, entonces próximamente voy a traer botox. No sabemos dónde. A ver, Ana, voltea. No, no ocupas. Yo creo que te aguanta unos... Sí, te aguantas. Unos añitos. No. No, no, no. Sí, se aguanta. Todavía aguantas un buen Ana. Es que en la frente no se me hace... O sea, sí se me hace el surco, pero no como a otras personas. Es que a lo mejor no te enojas tanto, ¿no? Porque luego las arrugas son del reflejo de las expresiones que regularmente hacemos. Yo tengo un chingo aquí de la risa. Sí, yo también. Es que en la frente, por ejemplo, pues tengo como frente de vato. Que tengo aquí como un tope salido y se me hace una línea aquí recta. Ah, pero... Pero no se me hacen las líneas así muchas. Ni el surco de aquí en medio. Pero este, pues yo no sé, me voy a reír mucho de todas maneras. Está bien. Ya cuando llega, llegará. Sí. Palabras inmortales de Damián. Cuando llegue, llegará. Damián Cervantes. Damián 2023. Qué fuerte. Oye, pero dijiste dos... Dos. Te falta otro voto que te iba a decir. Híjole, es que... Este está más fuerte. Ay, no, más fuerte. Está más fuerte, está más fuerte. Nunca lo he admitido, ni siquiera en mis redes sociales. Sí. Yo vengo aquí con todo, Alexa. Tú me dijiste. Me encanta. Te ven con todo. Sí. Y yo también. Estás soltándote todo. Me comprometo. Estás soltando. Esto es como un retiro. Sí. Yo no lo había hecho. Yo no había hecho esto por mis sobrinos. Ok. Porque mis sobrinos lo ven. Ok. Y luego Marris, que es mi vínculo sexo afectivo, me dijo, ¡Ay, no mames! Tus sobrinos ya tienen veintitantos años. Y yo dije... ¡Ay, qué fuerte! No estás cuidando el adiós allá. No estás cuidando grandes. Bueno, sí. Este, yo, Kikis, consumo productos que contienen THC, contienen CBD mezclado y se fuman. Sí. Y todos así. Y nosotras, árnica. Árnica. Me sobó árnica todos los días. Marihuanol, ¿no? Marihuanol en la rodilla. Me pongo marihuanol. Todas las noches me pongo marihuanol. ¡Fumado! Pero marihuanol. Marihuanol de todas maneras. Es para la reuma. Es para la reuma. Entra por los pulmones, se va a la reuma. Pero es para la reuma. Exactamente. Sí, ese es mi closet. Bueno, entonces yo tengo un closet peor, que ya he salido. ¿Hay competencia? ¡Va, va, va, va! Pues es que creo que yo ya he salido de todos los clósetes, pero yo tengo que confesar que tengo 34 años, casi 35. El próximo mes cumplo 35 años y nunca he consumido ninguna sustancia ilegal. Y yo la estoy convenciendo. Yo la estoy convenciendo. Estoy por ustedes. Yo estoy convenciendo, Ana Julia y Eye. No, Ana. De que saquemos dinero de esa experiencia. Ajá, es lo que le digo, que se va a monetizar mejor, ¿no? Yo tengo una experiencia muy fuerte sobre eso. ¿Mi virginidad se tiene que venderlo a subastar? No es buena mi experiencia. Yo tampoco he consumido nada y siempre me han ofrecido que vamos a hacer una fiesta para fumar o para hacer y les voy a decir que no porque voy a salir de un clóset. No puedo yo usar drogas ni ninguna sustancia que me pueda causar adicción porque a mí mi psicóloga me dijo, me confirmó que yo... Me está mandando ahorita un mail. Yo me eché un fax. Yo, esta persona que ven aquí, tengo problemas fuertes. ¿Problemas fuertes? De emocionales. Ok. Las cuales no puedo controlar porque estoy dentro del espectro autista. Ándele. Así que la psicóloga me dijo, evítalos. ¿Ni en un lugar controlado? No vaya a ser la de malas porque al rato te vas a quedar ahí. Y sí me da mucha miedo. Sí. Así que para mí es muy duro haberme enterado de eso porque me explico cuando mi mamá me ponía crema en la cara, yo lloraba de una manera. No, 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 las sensaciones. Que me decía... ¿Por la textura? ¿Por qué lloras? Y yo no entendía. O sea, a mí había veces que me metí a bañar y me daba desesperación que caía el agua y yo quería saber cuánta agua era. O sea, si llenaba una cubeta, si era... Pero nadie me entendía lo que yo quería decir. Y aparte, cuando mi mamá se enferma y yo empiezo a salir a vender a la calle, yo quería saber cuántos coches habían pasado. O sea, para mí era una aventura aparte. Y bueno, por eso no puedo yo usar drogas. Porque imagínate yo en una droga con mis así de... ¿Cuántas canas trae la Kiki? No, ahí me quedo yo. ¿Esa pregunta si la tengo? ¿Esa pregunta si la tengo? Yo tengo un Excel, cada que me sale una la noto. Es que sabes que una vez fuimos al zoológico y había una... Me acuerdo perfecto en Chapultepec. Había una como... O sea, era una palmerita ahí donde había un señor que te pintaba la cara de cosas. Ah, pinta carita, ¿no? Ah, pinta carita. Todos estaban pintados menos yo. Y mi mamá decía, es que ¿por qué me tuvo que tocar a mí la descompuesta? O sea, todos los niños están ahí, todos bien. Y esta siempre... Y le digo que se acerque y llora. Y yo decía, es que no resisto la... Y ¿sabes cómo dominé eso? Cuando me pintaba en la cara, yo empezaba a contar todas las fotos de los niños que tenía ahí, de las cosas que había pintado y engañaba a mi mente. Ok, ok. Entonces mi mamá decía, pues ya como que ya va agarrando la onda. Pero mentira. O sea, sí es cierto eso de que aprendes a hacer cosas para caber. Sí, claro. Y ahora que ya lo sé, ya me vale una cantidad de... Y ya digo, no me importa, quiero estar en mi casa sin ver a nadie. Y ya todo mi mamá decía. Claro, güey. Ese es mi clóset que salió. Órale. Ya viste el último especial de Hannah Gadsby. Habla un poco de... Es que ella también está en el espectro autista. Y cuenta cosas muy cagadas, justo eso. De las texturas y de agarrar papeles y de cosas así. Que es muy de espectro autista. Órale. Es que hay actitudes que a veces no entendemos desde afuera. Porque puede ser como, ah, está de mamona. Pero pues realmente no es parte de tu persona. Que a veces puedes estar... O sea, a mí mi psicólogo me explicó que a veces hay estímulos que no puedes rechazar. Entonces, tío, todos los estímulos, todo el tiempo los estás o viendo totalmente. O estás enfocando totalmente hacia algo y es lo que te atrae. Entonces, sí está cabrón eso. Sí. ¿Sabes qué hice una vez muy chistoso en una fiesta? Por eso me tienes que agradecer, culera, que te aguanto todo. Están viendo cómo me estaban atatando. Estábamos en una fiesta. Aquí víctimas no se va a hacer. Yo lloro. Víctima no, víctima no te vas a hacer. Conmigo no se metan porque yo lloro. No. Estábamos en una fiesta y estábamos comiendo hojaldras con mole. Y yo agarré un trapo. Qué rico la hojaldra con mole. Sí, qué delicada. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Y agarré un trapo así de los que llevaban los meseros y empecé a limpiar a toda la gente. A la gente, no a la mesa. No, o sea, yo veía que tenían así como, pues de que estábamos comiendo las hojaldras. Miraba con un pelón. Era la mera tatema, ¿no? Así hasta que quedara brilloso. No, pero esa vez me acuerdo que era una fiesta como de primera comunión o confirmación de alguien porque éramos un salón chiquito, pero estábamos comiendo esto, ¿no? Y entonces yo veía que la gente se embaraba así de mole. Yo corría y decía así a quien estuviera. Te estoy salvando, amigo. Sí, 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 sí. Y mi mamá decía, bueno, que tú estás loca. Este trapo está bien, ya bien cochino. Por eso la gente no se deja limpiar porque aparte yo emperrada. Porque está sucio. ¿Qué no ves que tiene mole? Quítatelo. Ajá. Esa era mi ansiedad. O sea, era muy fuerte, pero fue chistoso. Y ahora ya de grande, pues de repente mis tíos se acuerdan. Y yo ahí limpiando. No, no. Yo me acuerdo ahorita con esto que yo sí tengo que salir del clóset de algo que, ya sé, está medio fuerte para unas personas porque pueden creer que lo hago de mala onda, pero no lo hago de mala onda. A ver. Que cuando a veces agarro cosas u objetos que en mi mente me parecen tal vez que están sucios o contaminados o lo que sea. Me los robo, dice. Incluyendo los billetes y monedas sucios, el billete sucio. Es que, la verdad, animo, derrimo. No, pero me dan muchas ganas de ir al baño a lavarme las manos. O sea, una forma así y de que ya me las lavé y después digo, creo que no me las lavé bien. Yo me las vuelvo a lavar dos veces. Y así me lo puedo llevar a Rosa de que agarré otra cosita. Y eso me sucedía muchísimo, poco más, antes de que se muriera mi perro. O sea, yo cuando agarrabo, me gusta mucho agarrar nada más a los perros. No, otro animal ya no agarro. Bueno, a los hombres. Pero otros animales no. O sea, a mí los gatos me generan una ansiedad terrible. Les tengo fobia. Tengo alergia. Yo convivir con gatos no puedo. En espacios cerrados, menos. No voy. Y con los perros, no sé, por ejemplo, aquí al convivir con ellos, me gusta. Pero antes... Aclaremos que aquí hay perros, ¿eh? Oye, no les produces. Oye, esta pendeja, ¿cómo trata a los les produces? Está bien la confianza, pero ya de perros. No, pero así me generaba muchísimo, muchísimo así. Como una cosa mental que decía, tienes que ir a la puerta de las manos, tienes que ir a la puerta de las manos. Y luego es un decir, yo veía que a veces mi sexo, algún amigo agarraba a su perro y de repente me venía a agarrar la cara. Y yo así de... Pero no podía hacer nada. Nunca lo pude decir porque creo que se podía tornar a que es un pet de mamona. Ay, no, pero sí se vale que agarraran a un perro y luego te queden a agarrar la cara. Hay gente que lo hace y no se da cuenta. Hay gente que se rasca los huevos y se huele la mano. Imagínate nada más. Depende el hombre. Depende el hombre y quiero ver si a qué le huelen. Ahí sí no hay pedo. Ahí sí no hay pedo. Pero con los perros... Eso dirían, ay, qué mamona. Luego andas chupando cosas que ni al caso y ahí. Pero algo nos genera, ¿no? O sea, como el despertar. Sí. Y lo que les quería contar es que a partir de que falleció mi perrito, todo cambió. Porque como que esa sensibilidad que tenía para acariciar e ir a lavarme las manos, como que esa ausencia me marcó muchísimo y ya desapareció esa obsesión. Como la necesidad de acariciar a mi perro, no sé, pues me generó que ya lograra controlar eso. O sea, si agarras un perro ya tú tienes que ir a lavarme. Ya no. Ahora, ¡qué bien! ¡Qué pase! ¡El perro! Sí, ya puedo agarrarlo. O sea, lo que sí, a lo mejor sí voy a comer algo, pues sí, por higiene. Y más con todo lo del COVID y todo eso. No, pero hay que aceptarlo. O sea, yo llegué a ir al tianguis y ya habías pagado y te agarrabas los tacos y chinga su madre. La señora que hace los tacos a agarrar. Sí, pero es más bien como una cosa tuya de, no, el perro es algo específico. Ajá, o algún objeto que de repente dijera. ¡Órale! Pero ya, ya lo logré controlar un poco. ¡Eso, mamona! Pues yo no tengo ningún clóset porque los míos al parecer están bien guangos, pero este... ¿Uno más fuerte? A mí me gusta, no, pues es que más fuertes, híjole, ¿qué te crees? Tus clósetes siempre son insostenibles, Ana Julia. No sé si. Somos sexualidad. Yo les tengo otro clóset. A ver. No, no jalo al after, me tienen que engañar para ir al after. Ah, sí. Siempre me tienen que decir, vamos a cenar. Ajá, tacos. Y yo, sí, vamos. Y de repente en la casa de alguien y yo, con una chingada. Esto no es tacos. Así no. Esta no es la casa del toño que yo pensé. Ajá. Sí. Mi clóset es cuando la primera vez que salí de niña. O sea, esa vez fue como guau. O sea, fue como neta. O sea, fue... Para mí fue una experiencia. O sea, ahí ya dirán ustedes en su casa. Porque hay muchos fifas que nos ven. Este, no me importa lo que piensen, la verdad. Ah, ya, fifas. Ustedes están de nuestro lado. Sí. Y soportan. Y aparte, en vez de que se dejen de llevar por la fantasía, es como, no, a huevos lo que ellos creen que se debe vivir. Ya, 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 hombre. No estés peleando, hermana. Tú echa tu... Ya sé. Ana, pero se lo tenía que decir en su cara, me vale. Ah, para que vean. Pide la cámara. La primera vez que salí de niña fue como, guau. O sea, neta, fue una experiencia de feminidad que era a nivel extremo. Porque fue como la fantasía completa. El no reconocerme ni siquiera en el espejo. El caminado que... O sea, la voz. El cómo decir, ¿cómo me voy a llamar? Y lo grabé todo, lo documenté en el metro. Entonces, lo tengo en YouTube. Le fue muy bien ese video. Y fue para mí guau porque pude reconocer que a lo mejor te estaba dentro de un espectro en donde mi identidad no era como un hombre gay. Que con el tiempo se ha ido modificando las letras, lo que la gente no entiende. Y que actualmente sé que soy una persona no binaria, porque fluyo en el género. Pero justamente ese día cambió un chingo mi perspectiva sobre mi género. Porque dije, no, no está bien que nada más me quede con lo que la gente crea que tengo que ser para cumplir un rol sobre quién debo hacer ante la sociedad. Sí, es como de, ah, ahora eres gay y tienes que cumplir todos los adivinamientos del buen gay. Aquí está la constitución de los gays. Eso. Toma, toma confeti. Ponte mamado. Diamantina. Y al final lo que me he dado cuenta es que a partir de esas experiencias he logrado reconocerme como una persona diversa. Y que, güey, es que es muy bonito para mí. El hecho de no sentir que soy la misma persona o que tengo una dualidad o que está mi disforia. Creo que a veces hay que cobijar esas diferencias ante la gente que la ven como muy parejas. Como de, ay, pero todos se travisten igual. No, o sea, no importa. Es la experiencia de lo que cada quien quiere vivir y cómo lo quiere reflejar al mundo. Ay, ¿qué tiene? Ya ves, Lucía Méndez y Ninel Conde ya se parecen. ¿Qué tiene que ella también se parezca a la otra? El multiverso. Ay, no, qué fuerte. Dejen de meterse lo que nos importa. Es que es porque para allá voy, D. Porque yo de aquí vengo y allá me van a ver. Esa es mi siguiente parada en la estación de... Oye, como que Lucía Méndez ya se ve como esta película donde un güey que es maquillista y cirujano plástico está maquillando a unas morras que no se pueden morir. ¿No se ve cómo se llama? Sale, este... ¿Qué? Sale... A ver, ¿cómo? Yo te decía Televisa San Ángel. Sale Bruce Willis. Ajá. ¿Es un reality? No, 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 es una película muy vieja. Sale Bruce Willis y él es este cirujano plástico y maquillista y así. Entonces, pues no sé, como que su esposa y su amante tienen ahí como un hechizo o una cosa donde no se pueden morir. Y entonces les pasan accidentes y él las tiene que reparar. Y entonces como las está reparando y rezanando ya de repente... Y no se droga, dice. Y es derretida. Alguien diga de cómo se dice esta película aquí. Se ve películas que nadie más ubica. Y dice que no se droga la señora. Es como de los ochentas, noventas. Con su preparado con el que talla el azulejo del baño. Con ese preparado. Con ese labio. Se encierra a limpiar la regadera cuadrito por cuadrito. Y todavía le echa este carbonato. Con amoníacos, ¿no? Sí. Ay, no. Tengo que salir este... Tengo que hacer una revelación aquí. Ajá. No he salido del proceso, nada más una revelación. Ajá. No sé si esto fue antes o después de la existencia de este podcast. Ah, de Cristo. No lo sé. Ok. No lo sé. Pero, tanto Ana Julia como yo, en Radio Manguito Chupado dijimos que el nombre del podcast, que se iba a llamar Mi Humilde Opinión, iba a ser conducido por Carlos Slim y este... ¿Cómo se llama el güey de... Salinas Pliego. Salinas Pliego. Salinas Pliego. Carlos Slim teniendo un podcast. Y dijimos, si tuvieran un podcast, Salinas Pliego y Slim, se llamaría Mi Humilde Opinión. ¿Quién eres, hermano? Yo creo que Salinas. Sí. Yo Slim. Está bien. Estoy cómoda con ser muy millonaria. ¿Muy Slim? Muy Slim. Sí, yo sí me peleo a veces con la gente y me digo... A mí me encanta cuando ese señor se pelea en Twitter. Sí, ese señor se pelea mucho en Twitter. Que apenas le di una arrastrada a una persona, pero no quiero hablar de ese tema porque esa persona ve mis videos. Porque esa persona soy yo. Puedo ser yo en el futuro. Ah, sí. Puedo ser yo. Ahora sí que no tomo postura, Di. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, ¿por qué pelear con alguien que no conoces? Es muy... Sí, puedes pelear con la gente que sí conoces. Ah, pero... Es que la gente cercana... No por justificar a Salinas, pero sí le buscaron la boca en esta ocasión. ¿Ah, sí? Ah, pues a mí me da risa porque la verdad es que digo, no tiene sentido lo que están peleando. Eh, yo tuve mi primera consola como a los... Este... Como a los 15 años, amigos. No, no es cierto. Como a los 12. Sí. Sí. O sea, para la gente del barrio está muy bien. Y para la gente rica está muy mal. Porque es como, ¿cómo que no lo tuviste en los 3 años? Sí, perdón. No, en mi casa creo que hubo ya hasta que mierda. Mi hermana tenía como unos 6 años, por lo tanto yo tenía como 18. Mira, muy bien. ¿Tu hermana le llevas 12 años? 12 años. Yo la saqué del hospital en brazos. ¿Qué? Pensaban que era tuya. Sí. Y ahora le digo, oye, ¿puedes poner la bomba? ¿La bomba? ¿Eres terrorista? La bomba, la canción. ¿Eres la canción? ¿Eres yucateca? ¿Eres yucateca? Somos de Mérida. ¿Cómo se llamaba este videojuego donde ponían una bombita y se corrían para que explotara? No. No. ¿Y tienes que como? Bomberman. Bomberman. Ah, ese juego me encantaba. Sí, es cierto. Qué bonitos recuerdos. De nada. Yo nunca lo vi. Yo nada más veía que de repente teníamos un medio Nintendo muy viejito, Super Nintendo, que mi hermano todo el tiempo acaparaba. Nunca me han gustado los videojuegos. Nunca, nunca, nunca. Excepto cuando, como en el, ¿qué será? 90 y algo, salió el de las Tortugas Ninja. El juego de las Tortugas Ninja. Entonces yo iba y me metí a la casa de unos vecinos que ahí siempre estaban jugando y me aplicaban la del control desconectado, pero yo contenta. Me gustaba. Yo jugando con el control desconectado. Yo jugando la más máster. Yo era uno de esos monitos que nadie mataba. Bueno, a veces en la vida uno da ganas de decir, ay, ya desconecten el control, por favor. Así alguien lo maneje, ya. Yo aquí nomás hago como que voy ganando así. Nomás una semana y ya. Esa soy yo en vacaciones de Navidad. Ay, sí, sí, sí. Más ensalada de manzana. Sí, yo la quiero toda. Uf, como hoy les digo que fui al Botox, ¿eh? Vengo del Botox. Entonces es cada seis meses. Entonces digo, en seis meses me dicen, en diciembre. Y yo así, no mames que en diciembre, seis meses ya es en diciembre. Sí. Y lo que pensé fue ensalada de manzana. Ay, qué delirio. Y Alexa, tú que eres madre de familia, tú que tienes hijes, tú que tienes una persona de familia real, respetable. No, real, no. Como demás de barrio. ¿Por qué, Vegas, no hay ensalada de manzana todo el puto año? Si hay los ingredientes para hacerla todo el año. Porque si hay, ya pierde el toque para diciembre. Pierde la manzana. Pierde la sorpresa. Ya no la vas a esperar con Maxi. Por eso tampoco te compran juguetes durante todo el año. Porque si no, cuando llegan los reyes. Por eso ya tampoco te compran zapatos durante todo el año. Porque si no, cuando llega el nuevo ciclo escolar, ya no te entiendes bonito estrenando. ¿A ti te llegaba Santa Claus o los reyes? A mí, fíjense que... Híjole, es que esta historia está... Creo que ya le he contado que mi mamá estudiaba con los testigos de Jehová. Entonces ellos tienen ciertas teorías sobre Santa Claus y los reyes más. Sí, sí. Que no vamos a decir porque puede haber niños oyendo. ¿Pero qué? ¿Tienen ideas sobre...? O sea, no... No celebran, no... No lo festejan, no lo celebran. Y como no creen en ellos, no llegan los reyes ni Santa Claus a su casa. Porque tienes que creer en Santa Claus y los reyes para que lleguen. Como no creen, pues si como no creen no llegaban, entonces yo fui y les dije todo en la escuela. ¡Santo Claus! ¿Cómo? A ver, a ver otra vez. A ti no te llegaban ni los reyes ni Santa Claus por esta onda. Sí. Y entonces tú fuiste a la escuela y le dijiste... Sí. ¿Por qué dice Coco Celis aquí? Nadie va a ser feliz. Nadie va a ser feliz. Entonces tú fuiste a la escuela y le dijiste... ¿A mí no me traen los reyes porque no creo en ellos? ¿O dijiste... No existen porque yo no creo en ellos? Pues dije unas palabras muy fuertísimas. Donde me agarraron del brazo y me sacaron. Por favor, por favor. Estamos en el episodio de salir del clóset. Ah, pues es que no quiero que haya un niño aquí oyendo, pero voy a advertir, por favor. Niños, ustedes no saben de esto. Solo es gente que no sabe lo que dice. ¿Ok? Alexa viene borracha. Yo vengo bien tomada con pura guamia. Llegué y dije no existen. No existen. El diablo, en cambio, sí. En cualquier momento. Te puedo decir a mi pierna. ¡Sí! ¡Te lo juro! Una vez, una vez. Y la primaria a la otra. Una aplicación al revés porque una vez leímos un chisme en Radio Maguila Chupado. A ver. Donde una mamá estaba ahí, pues se hace cuenta, trabajaba en la sala, pues se yo. Y su hija estaba jugando con otro niño que era su vecino, ¿no? Sí. Y entonces el niño llega y le dice, Ah, sí, pues tú sabías que el Santa Claus no existe. Son los papás. Y la mamá voltea a ver a la hija. Y la hija con el corazón roto. Y la mamá sigue, a ver, hijo de tu chingada madre, ¿cómo te atreves a decirle estas mentiras a mi hija? Estas mentiras. Y entonces la mamá le dice al niño, Ah, sí, pues tus papás creen en Dios, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, pues tampoco existen. ¡Oh! Y además, ¿para qué crees en él si ni traes regalos? ¡Oh! ¡Híjole! Y el niño se quedó así, ¡Ay, la borra! No, sí, es cierto. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Entonces dijo, ¿cree a quién? Que creen lo que quieran. Entonces tú llegaste a decir, el Santa Claus no existe, pero sí existe Satanás. ¿Y saben qué? Se los va a llevar por creer en eso. Sí. Y también dije, Amo, amo. Querido Satan. Este año. Es que quiero que sepan lo que pasó un día antes. Ok. Los martes había reunión con los testigos de Jehová. Dicen, los martes había mercado. Los martes había mercado. Con los aguacates que... No. Martín Miércoles. Martín Miércoles. Bueno, entonces yo llegué después de la reunión con muchas preguntas, porque habíamos leído algo del capítulo del libro de la Biblia, que es Apocalipsis o Revelaciones. Con los testigos de Jehová son revelaciones, ¿no? Y entonces ahí viene la parte donde los jinetes del Apocalipsis y todas las señales en las que el demonio ya está dominando al mundo y que porque, ya sabes, ¿no? La bestia y así, ¿no? Ya va a venir. Y ya casi viene ahorita. Exactamente. Y que entonces yo me quedé con eso mucho en la mente. Que está muy fuerte para unos niños. Que está muy fuerte. Sí. ¿Cómo ponen a leer eso a los niños también? Pues, este, pues así. Así como lo... Así como cuando vas en el mundo. Como escuela de monjas también. Es como, ¿ese señor qué... ¿ese señor por qué está ahí? ¿Por qué está crucificado? Ay, no, sí es bien fuerte. Y entonces yo me quedé con muchas preguntas. Pero ya venía esa época del año en donde empiezan las posadas y todo. Entonces empezaron a decir, porque acuérdense que si ustedes llevan a cabo esas tradiciones paganas, están entonces ustedes afiliándose al partido del demonio. Al partido del demonio. El partido del demonio. Que es por sus hijos. El demonio. Vota por mí. Partido del demonio. PDD. El PDD. Vota por el PDD. Exacto. Una bandera roja. Sí, sí, sí. Con cuernos así. Sí, 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 sí. Y unos cuernos así. Y acá hay cuernos. Y una colita. Sí, así, justo así. Entonces yo dije, no, a ver, explícate. ¿Cómo que es eso? Explícate. Quiero votar por el demonio. No, ¿qué? ¿Cómo no? Yo no quiero al demonio. Yo no me quiero ir con el demonio. ¿Cómo crees? Y entonces ya me empezaron a decir, sí, porque tú sabes por qué se celebran las posadas. Y yo, pues porque dan dulces, rompes la pianta, está bien a todo dar, te dan un ponche, ¿no? Y no, no, porque los picos de las piñatas son los pecados. Son los pecados. Representa los pecados que mutan. Son los pecados. Sí, pero por eso se rompen. ¿Qué no? Nada de eso debe de ser, porque además Jesús ni siquiera nació en diciembre. ¡Ándele! ¡Ay, Dios mío! Esta es mucha información. Nació en abril. ¿Ah, sí? No, murió. ¿Tú me estás diciendo que murió? ¿Hace Navidad, Tauro? Nació el niño Dios, por eso es Navidad. Pues es que, miren, yo no les quiero confundir su mente, yo nomás les estoy explicando lo que pasó, ¿verdad? Lo que a mí me dijeron. Y entonces de repente, no, pues yo llegué al otro día, con eso en el cerebro. Y la maestra estaba, mira, porque si tú pones así, se llama cuadrado, pero si le quitas un lado, se llama triángulo. No, Dios mío. Eso será de parte del partido del PDD. La maestra, la maestra de qué lado estará. ¿De qué partido será militante? Hoy vamos a ver el hexágono. ¡Oh, no! ¡Seis lados! ¡Ay, Diosito! No, pues yo iba en segundo de primaria, tenía seis años. Y me quedé, y digan, ¿por qué seis años? Porque me adelantaron de kinder a segundo. ¿Por qué? Porque lo sabía todo. ¿Por qué? Autista, ¿ok? Y ahora ya lo sabe toda la gente. Y entonces dije, no, manches, o sea, qué fuerte. Yo solamente estaba pensando, entonces llegó la hora de recreo y empezaron. Los voy a salvar a todos. Sí, no. ¿Sabes cuál era? Hay que salvar sus almas. ¿Sabes cuál era mi mente en ese momento? Que la maestra no empiece a chingar con la posada. Porque ya no sabe el pedo en el que nos está metiendo a todos. Con su perra posada. Que ni se le ocurra traer una piñata, ¿no? Exacto, porque aparte te decían, el demonio se presenta en formas divinas y bonitas. Como la maestra. Como la maestra que nos quiere hacer posadas. ¿Has escuchado la canción del garabato colorado? El garabato es Satanás. ¿Cuál es esta colorados? Ahí está. Y yo decía, ay no, Diosito. Ay no. Y entonces entramos del recreo y yo veía a mis compañeros así. Y la maestra, ¿qué tienes? Y yo, nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Y tú buscándoles la bandera. La bestia salvaje ya viene. Y yo, como loca del centro. Ven, mija, a este trapito para que mejor nos limpies los dedos de mole. Déjame limpiar a los niños de otro salón. ¿No le puedes decir algo así a alguien que está dentro del espectro autista sin explicarle las cosas que no son tan literales? Claro, pues. Porque entonces tú lo ves en una realidad distinta. Es tal cual como lo dices. Exacto. Por eso yo me aprendí a tantas cosas y por eso en mi mente siempre estaba todo tan claro, pero del lado, o sea, lo tomaba como me lo decían. Y entonces yo llegué y empecé a decir eso. Y empecé a decir, no, y entonces el mundo se va a acabar y no van a poder resucitar. Y así como. Imagínate una niña de siete años. Breaking bad. Seis años. Seis. Como el niño que grita y da cátedra. Homosexual. Somos sexuales. Homosexuales. Horrible. Mira, ahorita me da mucha risa, pero en ese momento, ¿tú sabes cómo me veía los niños a mí? Guau. Tardé como medio año en que alguien me hablara. Se acabó el psico. O sea, eso. Ay, pobre Alexa. Sí, fue feo. Fue, iba a terminar noviembre yo supongo porque empezábamos. Y tú miras sin amigos, pero sin satanas en mi corazón. ¿Eh? ¿Qué me importa? Y soporten. Y yo en el paraíso y tres en el infierno. Y no, yo me sentía mal. O sea, yo decía, pero pues allá ellos, ¿no? Porque aparte allá te dicen que si no se juntan contigo, pues mejor. Porque entre más gente se junta contigo, más probabilidades tienes de andar pecando. Ah, y sí es cierto. Y sí es verdad. En eso no me interesa. Y sí es cierto. Eso sí. Lo que sea de cada quien es verdad. Eso sí es cierto. Y entonces, pues imagínate yo diciendo las grandes revelaciones. Y no, pues la directora mandó a llamar a mi mamá. Y le dijo, oiga señora, pues qué película vieron. Nimón evidente se atrevió tanto de niña. No, y espérate que Ibama se fue bien indignada. Que por qué se andaban metiendo en nuestras creencias. 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 Y que aparte es cierto. Porque pues, o sea, no pueden como atreverse a acuartar las creencias de otra religión. No, pero que sí me explicaran de favor. Porque ya había varias quejas. Sí, claro. Mira, no nos queremos meter. Pero es que ya Alexa ya nos metió un crucifijo por las orejas. Ya basta. Ah, porque aparte sabes también que me aventé una muy buena. Cuando recién empezó el ciclo que pues entramos a... Yo estaba en primero y me hicieron un examen. Entonces dijeron, no, tú correspondes a segundo. Y pues lógicamente los niños eran más grandes que yo un año. Y en esa edad es muy evidente. O sea, yo todavía era mucho más torpe que lo que soy ahora, ¿no? Y entonces me sentí así como de que pues no encajaba. Porque aparte pues nunca encajo en ningún lado, ¿no? Y cuando de repente, así dice la maestra. Mira, este, creo que hubo un sismo o un simulacro. No me acuerdo exactamente qué. Y entonces empezaron a decir, persínense. Ah, es que también, ¿no? Ah, pues sí, no. No. No, porque por eso tiembla. No. Y entonces la maestra, bueno, no te persines. Y entonces, ¿cómo me cuido? Ay, no. Cuide lo que quiera, venga. Yo haciéndosela de pedo a la maestra. Ah, no, me persino. No, bueno, entonces resuélveme. Yo, ¿cómo me cuido en el perro tenor? Eh, porque yo no me puedo persinar. Y así, o sea, había tanta cosa que a mí no me explicaban. Ok, el próximo simulacro, Alexa, que no vengas. Sí. Yo sé, Kike Vázquez, Kike, tú ahorita no vengas. Mira, no vengas. Porque hay que ser un gato. Oye, Alexa, ¿hay escuelas para testigos de Jehová? No que yo sepa hasta hoy. Porque como hay escuelas católicas de monjas o así. No que yo sepa. No que yo sepa. Jehová es cool. Porque tampoco pueden hacer, tampoco pueden hacer este, como honores a la bandera. No, nada de eso. Nada de eso. Ni festejar cumpleaños, nada. Ninguna celebración. Está muy feo para ser un niño. Sí, o sea, nosotros, calendario, pues ese. O sea, ni en los cumpleaños, por ejemplo, de que cumples año no puedes hacer nada. No. Ah, eso no sabía. No puedes celebrar tu cumpleaños. ¿Ni una comida? No, tampoco nada. ¿Ni unas hojaldras con mole? ¿Una cojita rápida? Eso me lo voy a echar, aunque no me la permita. No, no, pero no se puede. Esta la pago yo. Sí, no se puede hacer nada. Wow. Entonces yo iba a la escuela y decía todo. ¿Y hay algún tipo de celebración o no? Pues nada más lo que es cuando muere, que es la conmemoración de la muerte. Ok. Porque el nacimiento, pues dicen que hay evidencia científica de que no fue en diciembre. Hay una bola de cosas ahí muy, que la verdad te voy a decir algo. A mí me parece muy interesante porque tiene mucho de historia. Ok. Pero sí, para un niño es muy confuso. Es demasiado, sí. Sí, es demasiado. Sobre todo si la sociedad cree en otra cosa, ¿no? Pero en general la religión a mí me parece que es muy compleja para los niños. Sí, ¿no? O sea, para las infancias es como, güey, o sea, como ver a alguien crucificado ahí. Salió Aladín por tu culpa y todo así. Tengo seis años, ¿de qué hablas? Güey, salió Aladín y no podíamos ver a Aladín por el genio. ¿Qué? ¿Por el genio? De mi mamá, dices, por el genio de mi mamá. Sí, mi mamá que ya sea en casa las gastaron. No podíamos ver a Aladín por el genio. No, mamá. ¿Estaba perro eso? Guau. Sí. Qué locochón, güey. A mí me prohibieron run me y medio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo soy run me y medio. De pura agua caliente. O fría, no me acuerdo. Pero qué ganas de salir así, recién bañada, de agua caliente y a salir así, perrísima. Así es, exacto. Sí. Una sale de la bañera y sale bien seca, bien chupada, ¿no? No, si salieras ya bien perrísima y hasta con gusto conecto la resistencia. Claro. ¿Y no hacías cosas escondidas así, por ejemplo, ver Aladín o ver una película que no se prohibía? Todo hacía escondidas yo. Porque aparte yo salía a vender a la calle, entonces mi mamá me decía. ¿Qué vendías? Vendía gelatinas y empanadas. Entonces yo, este, pues hacía todo a escondidas, ¿no? De repente me iba a meter a la casa de mis tíos que vivían muy cerca y ahí veía todo lo que no me dejaban ver. Ah, tus tíos no eran, no son tus tíos. No, de hecho mis tíos siempre le decían a mi mamá, no, Toña, no lo lleves, porque está Alejandra, mira nomás lo que viene y dice. Porque yo también en mi familia decía hasta lo que no. ¿A eso se le llama evangelizar? Sí. Sí, ¿no? Tú evangelizas. Sí, una vez llegué y le dije a mi tío, tú sabes que los cumpleaños cortan caminos. ¡Horá! Pues no sé qué costumbres tengan en otras colonias, mija, pero... Esto lo vayan a vipiar porque si no van a pensar otra cosa. Pero fue feo porque te explican que en un cumpleaños... A mí me gusta en mi cumpleaños apretar cabezas. Comer cabezas. Desaparecer cabezas. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Ahora lo ves, ahora lo ves, ahora lo ves. ¿Cómo ves ese truco, pregunta? Ya me dio hambre, ahí había hambre. De podro chelado y de b... Deja, voy por el bolillo, te decía, vamos, porque es muy chilangas. ¿Cómo ves mi cumpleaños puros pescuecitos? Ay, los pescuecitos. A mí no me... A mí me van a decir, ay, cómo te dan... A mí me dan asco. Casi. La del pellejo, o sea, yo iba a decir cómo. Nunca hubiera pensado que la del pellejo te dabas... Ay, es así. Ahora cuando vas a la rastrocedía le dices, me hacen unos pescuecitos circuncidados. De judío, pescuezo de judío, gracias. Por favor, si fuera tan amable. No importa que cueste, que sea kosher. Pero lo que sí admite es que huelen súper rico. Y cuando los preparan con... Con salsita, limón. Nunca he probado, la verdad. Ahora incluyendo en el menú salchichas. Ah, sí, también. Salchichas, minis y papas. Cebollas. ¿Qué otra cosa venden de los pescuecitos? No, pero nada más. Nada más, ¿no? Sí. Qué rico. Yo sí compro un surtido. Siempre llego y le digo, denme un surtido de todo. Denme todo, claro. De que tenga pescuezo, salchichas, cebollas, papas, todo lo que tenga. Es más, ya ni me dé el pollo, nomás denme eso. Luego hay gente enferma, que yo no entiendo cómo hay gente enferma, que la verdad, atiéndanse, que van y piden un pollo rastrizado, quítenle todo, toda la piel. Toda la piel, sí. ¿Existe eso? Sí, pero los señores las guardan y te las pueden vender. Ay, eso no me lo sabía. En los caldos de gallina. Yo soy fan de los caldos de gallina. En los caldos de gallina ponen la piel de la gallina a dorar el pomal y lleva ahí un rato, un rato ahí y hasta que se hacen charles, me da ese cuerito. Ay, no, yo quiero ir ahí. Y es como dorado, crocante, con limoncito y sal. También, también se puede hacer esto de que. No te lo paso ahí. De que, ¿quién nos dijo esto? Creo que una vez lo dijo Manchita, que puedes llevar tu pierna de, haz de cuenta, de pavo o de, o tus costillas de no sé qué y decirle, ¿lo puedo poner abajo de la rostricera? Entonces ahí están los pollos dando vuelta y le cae grasita y así se dora y entonces ya regresas un rato y te lo dan así. Ay, claro que se antoja. Yo manejo, yo manejo, yo cocino tan mal que debería hacer eso con todo lo que cocino. Ah, mis huevos arracheros. ¿Me puede poner abajo de la rostricera? Estos conflays. Ahí, déjame los ratos. Mi choco grispes, ahí lo puedo poner abajo. Oye, pero espera, y los cumpleaños. Y entonces llegaste con tu tío. Ay, no, fue feo, yo le dije eso. Y entonces mi mamá volteó y se me quedó viendo. Porque ya había una consigna entre que lo que se habla allá es de allá y si tú quieres platicarle algo, dime a mí y yo se lo cuento. Porque puse mi mamá ya, una persona adulta, ya entendía a lo que yo me refería. Pero yo como todo lo entendía tan literal, yo estaba muy atribulada porque decía. ¿Y no tenías como pesadillas o cosas así con toda esa información? ¿Sabes qué? Siempre soñé. Siempre soñé con que las cosas se hacían o muy pequeñas o muy grandes. Como Alicia en el país de las maravillas. ¡Órale! Fíjate que eso me lo dijo Nicho y estaba Marris ahí. Pero él es en un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, y lo que, a ver, estaba Nicho, Marris, que es mi novia, y yo platicando. Y entonces de repente, de la nada, salió así de que es que a mí cuando yo era niña, cuando era niño, me sentía como muy, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Y Marris dijo, oye, a mí también me ha pasado eso. Y cuando yo era niña y me daba fiebre o así, me sentía como muy chiquito. O muy, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. La fiebre, sí. O sea, lo de la fiebre es lo del cubo que te he contado. Es que yo le decía que cuando yo tenía fiebre, sobre todo cuando era niña, o sea, hace mucho no me pasa, yo sueño con algo que yo llamo el cubo. Que es como, o sea, estoy como en una habitación que no tiene, o sea, que se está haciendo muy, muy pequeña, muy pequeña, y yo no estoy cabiendo. Y entonces se siente muy raro porque como que la habitación flota así muy extraño. Y odiaba el cubo. Oye, entonces eso lo contó en Radio Manguita Chupado. Y no sabes la cantidad de comentarios diciendo, yo también he soñado con el cubo. No manches, nunca he soñado con el cubo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo estoy soñando normal. O sea, yo me acuerdo que, y hasta ahora me pasa, que luego yo estaba soñando normal de niña, era el terror. Porque yo estaba soñando normal, hace cuenta que estábamos aquí, y de repente yo tenía que empezar a gatear porque ya no cabía, y se hacía la puerta así, 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 hasta que ya no cabía, y estaba todo oscuro y yo estaba ahí. No, madre. Ya luego trabajándolo con la psicóloga y todo, pues es que son cosas muy fuertes que yo estaba viviendo, y todo el mundo se ve venía encima, y era muy duro, pero esas eran mis pesadillas. Entonces imagínate un niño que dice, ¿soñaste feo? Sí, soñé con un gato. ¿Y tú qué soñaste? Con que todo se empezaba a hacer chiquito. Y entonces yo me tomé, pues yo era una friki así bien fuerte, Ahora, tengo una pregunta para ustedes, tengo una pregunta para vos dos, que hablamos en Radio Manguito Chupado, que si ustedes no han visto Radio Manguito Chupado, no sé qué verga se está haciendo, la verdad. Por favor, la verdad. Ok, vaya por favor. Entonces, tú, tú, la mente. ¿Cómo imaginabas cuando te decían que iba a venir el coco? ¿Cómo era el coco? Un monstruo. ¿Monstruo humanoide? ¿Monstruo grande, pequeño, era peludo, era baboso? No, grande, grande. ¿Grande tipo...? Como el, no sé, ya sé que no es la preferencia más exacta, pero como el de las nieves, como... ¡Oh, bienvenidos a Limalaya! Así. ¡Ay, qué bonito! ¡Eres un monstruo como peludo! Exacto, con colmillos y todo. Y como somos niños de los ochentas, viene el coco y tu maradona, así. No, pues yo me imaginaba, es que, pues yo en la calle veía muchas cosas, y había un señor abajo de un puente. ¿Y le decían coco? No, pero era un señor... O sea, era bien coco, dice. Era un señor que me daba mucho miedo. ¿De qué? Porque de repente, pues el señor en su, así, empezaba a gritar, este... ¡Soy el coco! ¡Soy el coco! No. Gritaba cosas como, por ejemplo, que daban miedo como... ¡Les voy a arrancar las orejas! ¡Qué peor! Para que no puedan escuchar. O sea, pero cosas así. O los ojos, para que no... Pero el señor ya luchaba así, con cosas que no existían. Entonces a mí ese señor me daba mucho miedo. Y cada vez que me decían que alguien me podía llevar, yo inmediatamente decía, ese viejo va a venir por mis orejas. Porque déjenme decirles, déjenme decirles que Ana Julia y ella aquí presente, aquí de cuerpo presente. Es que yo soy pequeña, yo soy muy inocente. Pensaba que el coco era un coco. Un coco de palmera. Pero de los peludos. De los peludos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia puntual. Ya da miedo, ya da miedo. También el coco hay una parte donde está verde lisito. Ese no da miedo, pero el peludo sí. Y entonces yo le decía, pero tú pensabas que venía el coco rodando. Y te iba a llevar. Y que habías tú dentro de él de alguna manera para comerte o llevarte. Es que era como los critters. Era un coco peludo que tenía así dientes muy afilados y no me llevaba, nomás me comía. O sea, si yo abría los ojos y me veía, era... Así me... Así me tocaba. Así yo pensaba. Y entonces lo pusimos y un chingo de comentarios de gente con diferentes versiones del coco. Mil versiones diferentes. Y yo digo... El multiverso del coco. Pero ¿cómo no se pusieron de acuerdo para asustarnos bien? Sí. El coco nunca salió una caricatura. Es que lo que da miedo es eso. Es que tú te imaginas como lo que te da miedo. Y siempre lo que te imaginas es peor de la realidad. Sí. Porque yo digo, yo hubiera hecho una película, una caricatura, una saga del coco. Ya existe. Hay una serie. Ya existe, pero... Y que aparte la serie está bien chafa porque está... O sea, al principio te atrapa y es muy buena y al final lo que espanta a todos es el coco. Y dices... ¿Esto es el coco? ¿Cómo se llama? Ah, no, no sé. No. ¿Y qué es el coco? También en las chicas superpoderosas hay un capítulo donde sale el coco, ¿no? Ah, sí. ¿Y cómo es? ¿El coco? Es un monstruo. Pues sí. ¿Pero es un monstruo humanoide? Mira, te lo voy a buscar en este momento. Es un monstruo como el de las nieves. Es un monstruo... Ay, nunca me había cuestionado eso. A mí lo que me ha pasado en los sueños en lo que busca esta Ana es la imagen. Mira, este es el coco en las chicas superpoderosas. Ah, es un humanoide. Lo voy a poner en este... Es un humanoide. Es como un luchador exótico, ¿no? Exacto. Ahí está. Ahí está. Es un humanoide. No, un coco peludo. No, no como tal. De una palmera. Así está enojado, ¿eh? Pues ten cuidado. Porque tiene los dientes, como yo dije. Tiene dientes, tiene dientes. Hay dientes y así. Y bailaba disco, mira, sí. Ay, ya me acordé de ese cap. A mí lo que me pasa de repente es que voy corriendo. ¿Por qué estoy corriendo? No sé. ¿Por qué es muy deporte? Tienes un amigo, voy a ver. Porque mira, piernas de oro. Ajá, pero... Y voy corriendo y de repente me caigo en vacío. Eso siempre me pasa. Siempre. O sea, eso desde que tengo toda razón. No me pasa lo del cubo ni de eso. Pero de repente voy corriendo en algún lado y siento que me voy hacia el vacío. Y es cuando despierto. ¡Wow! Es horrible. Un sueño recurrente que yo tengo es que cuando están las escaleras, ¿no? Te cuenta que están las escaleras de aquí a acá. No hay escaleras. Y entonces es que yo voy flotando así, pero muy al ras de las escaleras. Te cuenta que está la escalera y yo voy a flotar así. Ah, ok, sí. Eso. Y luego, como que tengo por épocas un lugar recurrente, una casa de la que yo nunca he visitado. Que no conoces en el vivo. Oye, ¿te acuerdas la historia que nos mandaron? Sí, estoy muy buena. Escuchen esto. Te la voy a contar a Ana Juli. Yo no, porque ya me cansé de hablar. Dice, ya se me acabó la saliva. Pero te la cuentan a Ana Juli. Nos mandaron una historia donde una... Era un... Haz de cuenta que era una familia que tenía que viajar porque haz de cuenta que la abuela... Ah, ya me acuerdo. La abuela decía, güey, por favor, haz un chico que... No, 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 no. ¿La sacamos terriblemente mal? La voy a contar yo. Perdóneme. Ajá, ya regresamos. Es que ya me acordé. Un güey estudiaba en la Ciudad de México y su familia era de Morelia. ¿Dónde? De otro lado. Lejos. Lejos. Y entonces, se gradúa él de la carrera y vienen sus papás a la graduación y tal. Y entonces los papás van a la graduación y les dice, oigan, a los papás, les voy a presentar a mi maestro, güey. Que es a todísima madre. Es a todísima madre. Gracias a él, yo estoy aquí, me ha ayudado un chingo. Entonces va y le presenta. Pero va toda la familia a ver su graduación. Con su papá y su mamá, ¿no? No, en la abuela. Bueno. Ah. Sí, bueno, bueno. X. Entonces van y cuando le presentan, dicen, ay, mire, profesor, le quiero presentar a mis papás. ¿Qué eran sus papás? Bueno. No, era la abuela porque... Le voy a presentar a mi abuelita. Vamos a seguir. Eran los papás, mi abuela, vinieron a ver que me gradúen. Y entonces cuando... Ay, mucho gusto, señor, señor, no sé qué. Y cuando ve a la abuelita, pálido. El maestro. El maestro. Así de... Se queda así en blanco y entonces como que fue muy incómodo el momento y le dice, oiga, este, su es tu hijo, muy bien, no sé qué, la chingada. Por favor, acéptenme una invitación para desayunar mañana en mi casa. Ah, pues bueno. Entonces cuando van llegando a la casa del... En Coyoacán, a los papás en el carro, la abuelita agarra, voltea y dice, esta casa yo la conozco. ¡No! Sí. Esta casa yo la conozco. Esta casa yo la conozco, güey. Y entonces dicen, o sea, tú vives en Michoacán, no sé cuándo. No, yo la conozco, güey. Se baja y le hace, y cuando tocan el timbre, le dice, güey, entras, y hay una fuente, y a la derecha no sé qué, y entonces en el segundo cuarto no sé qué, y en el quinto no sé qué, y entonces ahí el comedor de cuatro... No. La escribe. Y le dicen, güey, no puede ser. O sea, no, güey. Claro que sí, yo sueño esta casa todo el tiempo, sueño esta casa, es mi sueño recurrente del lugar. Abre la puerta el señor y efectivamente está la fuente donde dijo, los pasa y le dice, la verdad es que, perdón por lo que les voy a decir, no sé cómo decírselo. Es una pendejada, pero usted se aparece en esta casa. O sea, las personas que vivimos en esta casa... No les quiero romper el corazón, pero esa es una historia, esa es una historia que se cuenta siempre. Ah, ¿sí? Sí. Ah. ¿Quién? Sí. Porque, y después se hace cuenta que el don, el maestro le decía, que soñaba. Y usted no tiene una pijama así como de florecitas y la señora, ay, sí, yo tengo una pijama así y no tiene así una como de unos unicornios, ay, sí, y entonces se hace cuenta que la señora se aparecía en pijama, güey, espantando. Porque la señora soñaba con esa casa. Soñaba con la... Y él la veía. Y él la veía, güey. Es que está muy cabrón, pero sí existe eso. Es leyenda urbana. Ok. Pero sí, o sea, sí se han... Es que ¿por qué vienes así? Es que desde que ni eres niña vienes aquí a rompernos el corazón, seguro que eso sí pasa. ¿Ves cómo es difícil tratarte? No, ya sí. te voy a decir algo. Sí, sí pasa eso y sí es muy cierto y seguramente es como de dominio popular, pero seguro fue verdad. Ok. Y lo han estado como contando tantas veces que ahora ya tiene muchas versiones. A veces es una abuela, a veces es un estudiante. Sí, pero yo siempre, bueno, Yo me aparezco en Zumpango. Por ahí en el Hong Kong, ¿no? Sueño que estoy... Que soy tibolera del Hong Kong. Sueño que yo estoy así. No. Señora, ya vayas a dormir y él sonámbula, ¿no? Oye, le ponían un billete y se atravesó así. La hija de Gasparín me decía, no, bueno, tú ya sabes porque yo he contado, te he contado así que de repente yo lo que sueño pasa. Ah, sí. la última vez de las que me ha sucedido que es mucho, tiene que ver con esto, fue que yo soñé que estaba en un lugar muy grande, en un teatro muy grande y que yo estaba buscando eslobo. Eslobo es que yo estaba busqué, busqué, pinche eslobo, ¿dónde está? Y habría una puerta y no estaba y habría otra, no estaba y no estaba y no estaba y no estaba ningún perro al lado y yo le gritaba pero aparte al lado había un señor sentado, un guardia y yo decía, ¿ve estos lobos? Y decía, sí, está ahí abajo y yo bajaba y estaba sentado comiendo papas y yo le decía, vámonos ya que no ves que hay show que no sé qué y se levantaba y decía, no nos podemos ir para arriba porque nos van a ver y yo, ¿qué? pero ya, o sea, yo así en mi sueño en un teatro gigante con unos cuadros como de... ¿Y estaba, o sea, el teatro tenía gente o estaba vacío? No, o sea, yo estaba buscándolo como en las afueras de donde está el foro del teatro, o sea, sí, como los pasillos antes de entrar a donde está el escenario y las butacas y ya después el guardia ese me decía que estaba abajo pero abajo, entonces yo llegaba y estaba comiendo papas porque aparte había unos cuadros gigantes y a mí me empezaba a dar como ya el miedo de que esto es una pesadilla, ¿no? Hasta que lo vi y ya, me desperté y pasé. si es una pesadilla. Ese es lobo, ¿no? Ese es lobo. ¿Qué crees? Que ese día fue lo de la draga maravilla, lo de la dragademia, llegamos a un teatro gigante y lo primero que vi fue el cuadro y dije, viva, eso no es bien. Te iba a decir, es el teatro de Pachuca, pero no. No, es el de aquí, el teatro de aquí del centro donde fue lo de la dragademia hace como dos años y yo dije, no, y entonces entro y pues entran las butacas y todo pero ya para para los camerinos. Sí, Jordi, era yo. Sí, Jordi, era yo. Te lo juro, Jordi. Cuando bajo, yo estaba buscando por donde estaba, este, donde estaban arreglándolas a todas de dragas y volteo y está un señor sentado y me dice, es abajo y yo, no, y el sobo comiendo papas. No, pero estaba todo el catering ahí, igual las rejas, todo eso que estaba ahí y alguien dice que eso tiene una explicación así como que muy cabrona que no entiendo en realidad qué explicación es, pero me ha pasado que por ejemplo sueño que hubo balazos y que había balazos y yo siempre con mi hijo tomaba una combi que me dejaba en la esquina de mi casa, caminaba y con unas casas llegaba. Esa vez yo soñé que había balazos ahí y entonces yo para prevenir le dije a mi hijo no nos vamos a bajar aquí, nos vamos a bajar en la esquina antes y mi hijo así como de eso vale, lo importante es que ya salimos de la perra escuela, no me interesa. Y entonces cuando nos bajamos ahí empezamos a caminar y veo a mis vecinos que me empiezan a meditar no, pareja, no, porque me dicen la pareja. ¿Por qué te dicen la pareja? Pues porque me juntaba con ellos y todos eran niños y entonces eran judas, eran judas, eran patrullera. Me dicen pareja, no, pareja, no, para allá. Y entonces agarro a mi hijo y empiezo a correr para el otro lado un güey había asaltado un camión y como la esquina del bordo de Sochiaca es súper chiquita la casa solo tiene un piso el cabrón ratero se brincó y entonces el ratero les estaba disparando de adentro hacia afuera y los balazos eran ahí entonces como que sueño cosas que pasan pero no idénticas o sea no idénticas y no siempre eso es lo malo de la premonición que no te dice bien bien qué pedo exactamente qué pasa no puedes este pero es feo yo una vez tuve una visión en un antro pero estaba bien drogado donde me decía el de los dulces no salga joven no salga joven porque me estaba besando con un vato porque la novia estaba afuera la novia estaba afuera y me decían no salga joven no salga que le van a partir su madre y que me parten mi madre no mames ¿sí? pero en monstruo no mi mamá mi mamá también le voy a contarles una triste una triste noticia ¿qué? ya se acabó el tiempo ah porque nos podríamos seguir con ese chisme pero vamos a ir luego nosotras a Radio Mónica y si no también que regresen no también vamos allá y que regresen y que regresen otro día claro ay ya iba a salir del closet también de que eres gay ah sí no ¿cuál closet te decías? ay sí ¿cuál closet del transparente? ay que que soy hetero y todos no mi closet FIFA no porque no te permitiría que fueras hetero porque ya me viste muy encuadrada ¿y qué? pero ni te mantoja como todos los heteros dicen como a ningún hetero Alex bien culero la sola está bien gracias por invitarnos gracias por venir espero que se la hayan pasado chido perdón por mis closets guangos pero es que no ando negando nada estuvo bien pero sí hay que hablar de estos temas porque son muy interesantes mira el chiste de esto es poner un tema y siempre terminamos en otro lado e irnos a la chingada sí nos encanta eso nos encanta ni te preocupes estuvo tan rica la charla que nunca nos había pasado esto no corrimos siempre te caen malos invitados dilo perra dilo para que te sal del closet sal del closet hay unos que no me caen tan bien pero que diría si me los echaría pero no siempre te tiene que caer bien el que te gusta ya hay que aprender a diferenciar yo le caigo bien y soy lesbiana ¿cómo que eres lesbiana? ¿a poco? sí tengo que decirse los amigues no qué fuerte ¿cuándo te diste cuenta que eres lesbiana? aquí no aceptamos esas cosas yo le gusto y le caigo mal muy al revés pues acaba de enterar que eres mujer bueno no vale por romper el corazón sí ya me va a cargar fíjate que tenía un mueble tengo un mueble que no he podido subir al segundo piso oigan pues gracias por vernos acuérdense que un capítulo sale en mi canal y otro capítulo sale en el canal de Damian Cervantes vean Radio Manguito chupado sí miércoles y domingos a las 8 de la mañana y salen los miércoles y los domingos a las 8 porque yo los veo ya más tarde es que los domingos es con invitades y los miércoles es así nomás nosotras solas pero vean los dos vean los dos y denle like pues mira yo soy arroba soy la kikis y arroba Radio Manguito Chupado yo soy arroba Ana Juli y arroba Radio Manguito Chupado y arroba las cabras aquí ves a Pati Baceles no no ves a Pati Baceles aquí no mencionen a esa señora cuando no está porque se aparece se aparece en pijama no se le menciona se le invoca sí no y yo te decía ahorita que me veo a lavar la cara yo vi a una señora allá adentro me estaba cambiando a móvil me estaba cambiando a móvil era la pati saludos Pati gracias por vernos gracias por estar aquí denle like suscribirse comenten compartan y apoyen a estas personas que están viendo aquí somos la resistencia se sabe que calienta el agua i ¡Suscríbete al canal!